Para comprender la evaluación de la salud y por lo tanto la vida saludable, se ha desarrollado a partir de los siglos una gran variedad de profesiones que se dedican al cuidado de la salud de las personas o de la población. Se ha demostrado que se requiere de un dogma y educación para poder enfrentar los problemas de salud emergentes y crónicos que afectan precisamente a la población. Hoy en día se estudian las necesidades de las comunidades y se busca el desarrollo de distintos modelos de salud para mitigar las necesidades en sus respectivos países sobre la salud. Pero, ¿quiénes son los que nos proporcionan salud? El modelo de salud generalizado que recomienda la Organización Mundial de la Salud nos trata de explicar la relación de la comunidad y sus gobiernos a través de una serie de acciones proporcionadas por distintos profesionales y no profesionales de la salud, enfocándose en el aspecto de atención primaria. ¿Qué es esto? Hay distintos niveles de salud, atención primaria o generalizada, la que llega a la mayoría de la población a la salud, atención secundaria o de media complejidad, esta que no puede ser otorgada en una casa o centro de salud o de ayuda, sino en clínicas u hospitales. Hay distintos niveles de salud, atención terciarias, atención terciaria o de alta complejidad, que requiere forzosamente una atención específica y muy intencionada para resolver un problema de salud. Pero, ¿qué es esto? Pero antes que conozcamos a quienes son los encargados de cuidar nuestra salud, debemos reconocer a los grupos de apoyo comunitario que tratan de hacer hasta lo imposible para ayudar y encauzar a las personas con necesidades. Para apoyar a estas áreas de atención, las comunidades han creado diversos grupos de apoyo. Existen varias asociaciones y sociedades en México y en el mundo que se dedican solamente a la ayuda de problemas de salud y enfermedades. Algunas tan generales como específicas de acuerdo al interés de la organización. Es muy complicado que una organización de este tipo se pueda dedicar a todas las enfermedades existentes. Por eso, es importante que haya múltiples organismos de este tipo para el apoyo de la población. Organización mundial de la salud, la UNICEF, el Teletón, Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC, Asociación Médica Mexicana de VIH, o SIDA, Asociación de Medicina Integral Mexicana para la Salud, Fundación contra el Cáncer Mamario, UCAM, Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, DIF, Desarrollo Integral para la Familia, Fundación Grupo México, Fundación Un Toque de Luz, Fundación Beach y Mau, Vive Sano, John Landon Town, Alcohólicos Anónimos, entre otras. Existe una gran variedad de estas organizaciones. Algunas son dirigidas por profesionales de la salud y otras no. Lo que sí unifica a estas organizaciones es su imperioso objetivo de orientación y apoyo a la comunidad que no conoce sus problemas emergentes. Ahora sí, nuestro personal de salud. Recuerda que la salud se trata del equilibrio biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Realmente necesitamos un ejército en contra de las enfermedades que nos quitan la salud. Así que hablemos de aquellos que estudian a la salud para proporcionarnos resultados favorables. Médico. Que puede atender desde una gripa hasta males tan complejos desde un escritorio hasta un laboratorio o un quirófano. Es tan amplia la gama de médicos que conocer todas las ramas de la profesión resulta casi imposible. Enfermería. Siempre apoyando a los médicos en los cuidados de mayor apego a los enfermos, trabajadores y trabajadoras estarán dispuestos a estar cerca de médicos y de enfermos, si así se los permite su labor. Para médico. Especialidades en atender emergencias urbanas listos para establecer al enfermo urgente y trasladarlos a la unidad de salud. Auxiliares de enfermería. Las personas que apoyan al personal de enfermería en las horas de mayor demanda y cuando a la enfermera le faltan manos, el auxiliar siempre se las dará. Camillero. Siempre es necesaria la mano fuerte para cargar lo que los demás no pueden. Personal de trabajo social. Ayuda a la organización de las clínicas y nosocomios, así como a su documentación y asesoramiento de acciones que necesitará el enfermo y sus familiares. Químico, fármaco, biólogo. Indispensable para auxiliar a los médicos en el diagnóstico de las enfermedades. Puede ayudar desde un laboratorio simple hasta en un laboratorio de generación de nuevos medicamentos o vacunas para la población. Radiotécnico. Personal con mayor conocimiento en las tareas de manejo de los diversos métodos de estudio por imagen, como una radiografía, una tomografía u otras imágenes aún más complejas. Biomédico profesional que se dedica a la investigación de las enfermedades nuevas o para mejora de tratamientos nuevos a favor de la salud para la población mitigando sus necesidades. Gerontólogo auxiliar de geriatría. Los auxiliares de geriatría ofrecen atención social básica y apoyo emocional a personas mayores que necesiten ayuda para la realización de las tareas cotidianas. Los auxiliares de geriatría pueden trabajar en hospitales, centros de día y residencias geriátricas. Especialista en la promoción de la salud. Los especialistas en la promoción de la salud tienen como objetivo mejorar la salud pública mediante el aumento de la comprensión por parte de la población de temas como la dieta, el ejercicio, el alcoholismo, la drogadicción, el embarazo adolescente. Además, dan asesoramiento e información a las personas y grupos de la comunidad a través del uso de presentaciones, exposiciones y medios de comunicación. Los farmacéuticos. Los farmacéuticos que trabajan en una farmacia ofertan y venden medicamentos al público. Venden medicamentos con receta y medicamentos de venta libre y otros productos. Dan consejos sobre su uso. Trabajan en lugares como departamentos de farmacia de los supermercados, farmacias de consultorios ambulantes, farmacias rurales y centros de salud. Dentistas u odontólogos. Se encargan de prevenir y tratar problemas en los dientes y las encías. Hacen trabajos dentales, tales como raspados y pulidos de dientes. Hacen radiografías y usan empastes para reducir la caries dental. Dan consejos a los pacientes sobre cómo cepillarse los dientes correctamente y comer los alimentos adecuados para evitar problemas dentales. Psicología. Especializados en salud mental. Su objetivo principal es restaurar el equilibrio psicológico del paciente mediante la evaluación, el diagnóstico, la prevención y la intervención terapéutica. Además de la intervención directa con los pacientes entre sus actividades, destacan la docencia, la investigación y la consultoría. Licenciado en nutrición. Pariatra. Son expertos en dietética y nutrición. Son especialistas en el conocimiento de los alimentos y en la salud. Enseñan sus conocimientos a otro personal médico y promueven una alimentación saludable en la comunidad. Los dietistas están involucrados en muchos otros ámbitos, incluidos el deporte, la industria alimentaria, la investigación alimentaria y la educación. Son fisioterapista o quinesoterapista. Evalúan y tratan a personas cuyo movimiento están limitados por una lesión, una enfermedad o la vejez. Utilizan ejercicios y equipamiento especializado para facilitar movimientos de las extremidades y articulaciones con el fin de tratar a los pacientes. Las áreas importantes del trabajo incluyen la promoción de la salud, la rehabilitación y el tratamiento, el asesoramiento especializado para prevenir problemas de salud. Optómetra. Los optometristas examinan los ojos de los pacientes para encontrar defectos de visión, signos de lesiones, enfermedades y problemas de salud en general. Establecen un diagnóstico, dan consejos y, si es necesario, prescriben y adaptan gafas o lentes de contacto. Parteras. Las parteras atienden a las embarazadas antes, durante y después del parto. También cuidan del bebé. Preparan para el parto, asesoran sobre el cuidado de los recién nacidos y dan asesoramiento y apoyo práctico y emocional. Este es un tipo de profesional de la salud ya reconocido por el gobierno mexicano y muy utilizado en zonas rurales donde los modelos de atención actuales aún no tienen un impacto notable en la población. ¿Y tú? ¿Qué clase de profesionales de salud conoces? ¿Conoces algún otro tipo de profesional de salud que no esté en estado aquí? ¿Qué otro tipo de profesional de la salud requiere tu comunidad? Tu tarea será hacer un video contestando estas tres preguntas. Saludos y mucha salud.